Gersoufflé de Bruns, un gel natural texturizante hipoalergénico hecho a mano con ingredientes naturales y orgánicos. Este gel de peinado sin aclarado hace que tu cabello se sienta fresco, esponjoso pero sin renunciar al volumen o cuerpo que siempre deseas. ¿Qué vas a notar con él? Una sensación de cabello más grueso o de que simplemente pues notas que tienes más cabello cuando te lo tocas pero sobre todo sin esa sensación de acartonamiento. Vas a conseguir más volumen, más brillo y protección frente al calor de secadores y de planchas y también nos va a proteger del desgaste diario de las coloraciones. Se adapta a todo tipo de cabello y longitudes. Es perfecto también como un gel antifreeze. También como acondicionador sin aclarado para no sufrir con los enredos, para que no se rompa el cabello y además aportar un extra de suavidad. Como dice Bruns, queremos que el cabello se vea bien ventilado, limpio, esponjoso y con un olor natural al mismo tiempo que queremos productos limpios, libres de químicos dañinos y alergénicos. ¿Cómo debemos aplicarlo? Pues lo aplicaremos con el cabello húmedo y según el estilo que queramos conseguir pues lo vamos a hacer de una manera o de otra. Si tienes un cabello por ejemplo ondulado o rizado y quieres resaltar esas ondas o rizos aplicas el producto de medios a puntas y lo dejas que se seque al aire. Si lo que quieres es trabajarlo con el secador pues lo aplicas de medios a puntas y le das la forma que quieres. Si por ejemplo lo que quieres es dar pues más volumen en raíz pues vamos a utilizar por ejemplo pues un cepillo redondo y vamos a ir trabajando el cabello. Anímate a lucir un estilo sano y seguro si sufres algún tipo de alergia en tu cabello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.